bienvenidos mi nombre es antonio mavisca y en esta ocasión hice un sándwich de helado de algona con coyota regional si paro ahí este es el sándwichito de helado de algona café y una coyota regional de parte de cafeño bienvenidos para el de algona vamos a ocupar café único soluble que lo puedes encontrar en línea o cualquier tienda de cafeño la batimos quita hasta generar un caramelo ligero o una densidad de una miel de abeja ahora aquí vamos a poner el queso crema y el de algona café en la licuadora un poco en polvo miel o jarabe de maple una pizca de pimienta y sal leche entera y unos toquecitos de canela vertimos la mezcla de preferencia en un refractor de cristal para comenzar con nuestra primera media hora de congelación para este lado sustituimos la yema de huevo por el queso crema que hace la misma función de grasa que ocupa el helado para que quede cremoso y suave recuerda que siempre el helado es a base de leche y la nivel a base de agua una máquina de helado funciona como una batidora sus paredes están a una temperatura de congelación y está batiendo constantemente entonces por eso kit aserciórate que cada vez que saca esto helado a batirlo despegas bien las paredes y mezclarlo si batimos de esa manera rompemos los cristales de congelación integramos aire para la suavidad y hacemos que tenga una congelación pareja nuestra mezcla ya sabemos kit que al helado también se le conoce como mantecado porque necesita de una grasa animal o vegetal para su cremosidad y suavidad en méxico y estados unidos los helados tienen más de 10% de grasa para este técnico kit vamos a ocupar granos enteros de café que los puedes encontrar en la tienda en línea o cualquier sucursal de café calienta tu sartén a fuego medio y una vez que empieces a oler a café pon tu coyota y tuésta la por ambos lados por alrededor de 30 segundos y pudimos ahí ya ver en el vídeo esa técnica de tostar la coyotita en el café no mira aquí está la coyotita más que nada esto es para el perfume que le va a dar a nuestro sándwich de helado aquí tenemos helado de café de algona y tenemos unas chispas de chocolate para poner encima de un poquito de cocoa nomás para decorar bueno en el helado lo que hice es integrar queso crema en lugar de la leyema de huevo a el queso crema le ha dado así como una textura como a gelato así no sé y vamos a ocupar nuestras coyotas tostadas con café en las cual vamos a convertir un sándwich de helado de algo vamos a comenzar vamos a poner nuestra coyota chequense que la base esté por debajo es para que tenga estabilidad nuestra galleta de helado y vamos a empezar a poner capas de nuestro helado de nalgona sale vamos a poner una bolita aquí otra bolita por este lado y vamos a empezar a aplastar con la cuchara una vez que tengamos nuestra capa de helado vamos a colocar de coyota y empezar a hacer con la misma cuchara nuestro sándwich de helado si tenemos que rellenar con más helado para que quede un sándwich más parejito lo rellenamos vamos a poner un poco aquí miren holy moly llevamos a congelación para para que se estabilice nuestra galleta bueno aquí nuestro lado ya está en el congelador esto es para que la coyota o más bien conocida como hija de la india agarra una textura sólida y nuestro sándwich se unifique con las dos coyotes y el helado kit pues ya tenemos nuestro sándwich de helado holy entonces vamos a desmoldarlo ahora cortarlo ahora lo vamos a cortar yo utilicé un cuchillito de sierra porque acuérdense que estamos cortando tanto helado como harina aplástenlo para que se vuelva a estabilizar después de la primera cortada el cuchillo de sierra se usa para que los cegueteen si se fijan lo estoy en constante movimiento holy kit ahora vamos a montar nuestro sándwich de helado y en este caso voy a montar en un platito rectangular negro para que contrasten los colores vamos un triángulo de este lado otro pedazo el sándwichito de este lado y luego uno acá y por último cerramos con un sándwichito aquí con un poquito de chispitos de chocolate espolvorear un poco de cocoa aquí está este hermoso sándwich de helado a base de coyota y de nuestro helado de algona el cuchillo de sándwich de helado